¿Cómo están gente de YouTube? Vengo con otra información y nueva vida para este canal. Antes de ver este video quiero que te suscriban y que activan notificaciones para que se enteren de cada noticia que subimos a este canal. Gracias a Dios que ya casi son 10 mis suscriptores. Suscríbanse y compartan este video para así llegar a estos 10 mis suscriptores. Cuento con el apoyo de ustedes mi gente. Más nada que hablar, empecemos con esta noticia. Hola mi gente de YouTube, hoy estamos de vuelta con un nuevo video para el canal. No olvides suscribirte y activar la campanita. Comencemos. Bueno empezando con esta noticia mi gente, le vengo a hablar mi gente de Rochi y el Alfa, el jefe. Se prende las redes sociales. Cada día se tira el Alfa, el jefe y Rochi RD. Mi gente, cada en vivo que hace Rochi. Rochi menciona a el Alfa, le manda su fotazo, su rafagazo. Mi gente, ustedes tienen que ver este en vivo donde Rochi acaba por completo con el Alfa, el jefe lo entierra. Maldiciones, esos inútiles se fueron a divertir sin mí. Rochi RD hace en vivo y le tira a el Alfa, el jefe. Vamos a ver un poco sobre este video y vamos a racionar un poco a esta información de Rochi RD. Veamos. Apagando vela, viene para la calle en una pista hecha a él. No, bulto. ¿Qué es lo que, cabrera? ¿Quiere grabar con Rochi? ¿Se te puede dar la oportunidad? Ponte horario, papá Dios. Buscarle atrás de esa feria. Y todo el color es el que descubre. Los featuring. Oye, por cualquier día ustedes hacen una diligencia. Estos tigres que me tenían azarado, dique que grabara solo. Por eso tuve que pegarle mi contacto solo. Pero vamos a grabar con todo el mundo, es featuring. Vamos a pegarle la vaina como está. Como el movimiento yo lo tengo, metiéndose todo el mundo. No dique con ustedes, dique esa demagogia, dique graben solo. Van azarado uno. Porque los discos están todos pegados. Eso sobra que vamos a dar con música. Entonces tengan valor, no lo pierdan. Apagando vela, viene para la calle en una pista hecha a él. Apagando vela. Bueno mi gente, que ustedes opinan sobre lo que acaba de decir Rochi RD. Que decía Rochi RD. Que ningún movimiento, ninguno se compara con él. Ustedes vieron en el video que Rochi dice. Que Rochi dice que era el número uno. Que él es el que está sonando. Ustedes dicen, ustedes es el que sabe. Dejen en la caja de comentarios. Para así leerlo mi gente. Pasando de informaciones, hablando de esto mi gente. Hablando de esto. Le vengo a hablarle Cherry mi gente. Si Cherry, que le hace tiradera a todo el mundo. Se murió. Cherry Scon hace en vivo y le manda mensaje al manager de Daddy Yankee mi gente. Porque él mencionó a el alfa, el jefe. Cherry sale en defensa a el alfa, el jefe le manda fotazo a Pina Record. Le dice de todo. Vamos a ver un poco sobre este video. Y hoy vamos a racionar un poco a esta información. Donde Cherry quema por completo a Pina Record. Se lo come con yuca. Le dice de todo. Usted tiene que ver ese en vivo. Vamos a verlo mi gente. Pina, tú mismo. Máximo respeto porque el manager de Daddy Yankee. Máximo respeto. Pero te voy a hacer una vaina con el alfa. No te pases porque el alfa es dominicano. Tú sabes que aquí lo vamos a apoyar a pila. Tú tienes que ser más bacano. Si tú eres tan duro como tú dices. Tú lo que tienes que hacer es negociaciones con el loco. Y te ayudas a uno y vainas. Y tienes tu cuarto y tienes tu vaina. Pero no te pases con el alfa. Porque sabes que si te pasas con el alfa. Te pasas con los dominicanos. Porque él es el que representa RD. Ya como vieron como Cherry le tira. Se lo comió a Pina Record. El manager de Daddy Yankee. Miente, le dicen de todo. Ya ustedes vieron. Bueno, pasando a otra información. También tenemos el maestro Cristian Casablanca. Donde reacciona un poco a las informaciones del alfa. El jefe habla y explica un poco sobre esto. Veamos. Mi gente, buenas tardes. Le habla Cristian Casablanca. Vámonos rapidito para que el video no suba ni a tres ni a cuatro minutos. Me he quedado callado. Ustedes saben que yo exploto. Me he hecho corta. Con el tema de mi hermano el alfa. Que ustedes saben que si hay una gente que ha apoyado al alfa. Desde que salió hasta ahora. Ha sido Cristian Casablanca. En la televisión. En todos los programas míos. Todos los discos míos. Todas las veces que yo fui a cobrar a las bancas. Dinero. Era con un tema del alfa. Para que ese tema se pegara. Cada vez que yo abría mi programa de televisión. Salida. Anuncio. Siempre el tema del alfa. El tema del alfa. El tema del alfa. Cada vez que me sacaba dinero. Que lo ponía ahí en el escritorio. Lo tiraba para arriba. El tema del alfa. Siempre todos los temas del alfa. En la mayoría de videos yo he participado del alfa. Saber que lo quiero. Me he quedado callado. No voy a hablar mal de lo boricua. Porque ustedes saben que yo voy a dar donde es. No hay una gente más mala en el planeta tierra. Que la raza de nosotros los dominicanos. Cuando yo digo que soy de Australia. Que no soy dominicano. No quiere decir que no nací en territorio de la República Dominicana. Mira como me pongo rojo. Quiero decir que no tengo el comportamiento. La envidia. La maldad. La crítica. El egoísta. Bueno mi gente dejaremos este video hasta aquí. Si te gustó este video suscríbete. Activa las notificaciones. Para que te enteres de cada noticia que subimos a este canal. Mi gente. Cuento con el apoyo de ustedes mi gente. Me despido y nos vemos en el próximo video.